Desde que a principios de este año Microsoft nos hizo saber a todos que son más ricos que Dios y el Papa juntos, comprando Activision Blizzard, por lo menos empezando el proceso, la compra todavía no es oficial, como que abrieron un nuevo mundo de lo que es posible en la industria de los videojuegos, y de inmediato empezaron a caer los rumores y especulaciones sobre qué otras compañías podrían ser adquiridas y por quién. Al crecer cada vez más el mercado y al hacerse más caro el hacer videojuegos, va a haber cada vez más esta tendencia de compañías súper grandes, que buscan aumentar su valor de mercado comprando otros estudios, y compañías que ven cómo su propio mercado se reduce y buscan ser compradas por estos gigantes cochinos del mundo capitalista cochino. Después del anuncio de que Activision iba a formar parte de la creciente familia Xbox, Sony y la gente de PlayStation dijeron que no los dejáramos afuera de este divertido juego de Monopoly de la vida real, y que ellos también estarían activos en esto de las compras de estudios y compañías, que ya parece como mercado de fichajes de fútbol. Dicho y hecho, poco tiempo después anunciaron que iban a comprar Bungie y dijeron que ese no era el final. Take-Two también hace poco compró a Zynga, los creadores de joyas como el Farmville, y una de las compañías más grandes de juegos para celulares. El chistecito le salió en casi 13 mil millones de dólares, y a principios del año pasado, EA compró a Codemasters, desarrolladores ingleses líderes en el género de los juegos de carreras, con títulos en su portafolio como la franquicia de Dirt o la serie anual de Fórmula 1, y que es como su FIFA, aunque ahora ya le pertenece a los desarrolladores del FIFA. Y ahora han salido noticias que dicen que EA está buscando a alguien que los adquiera. Estuvieron a punto de hacer un trato con NBCUniversal, una de las televisoras, estudios de cine y en general de las empresas de entretenimiento más grandes de Estados Unidos, y por lo tanto del mundo. El chiste es que la industria se está consolidando cada vez más, y los peces grandes se están tragando a los chiquitos de manera descarada. Una de las compañías que desde lo largo de lo que va del año ha sido vista como una posibilidad para ser adquirida por uno de estos gigantes, es Ubisoft. Tal vez años atrás hubiera sido difícil pensar que Ubisoft podría ser consumida por alguien más, hasta hace poco era la tercera compañía independiente de videojuegos más grande del mundo, con 26 estudios en 18 países en su haber. Pero en los últimos años ha habido una enorme baja de calidad en sus títulos, y lo que más le importa a estas compañías, en su valor de mercado. En los últimos 3 años el valor de sus acciones ha bajado más del 50%, y la verdad no han sacado nada interesante o excelente en mucho tiempo, y están viviendo uno de los momentos más difíciles en su historia, con un éxodo masivo de trabajadores yéndose a pasturas más verdes. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Enormes controversias debido a su cultura tóxica de abuso y sexismo, y gente en posiciones de poder que saben de dicha cultura, y quiénes son los responsables pero no hacen nada para arreglarlo, y simplemente una falta de dirección en todos sus estudios, lo que ha llevado a que retrasen varios proyectos, y tengan en este momento un enorme vacío en su agenda de lanzamientos a corto plazo. Es con todo esto que hace poco se dio a conocer que la familia Gilmour, los dueños de Ubisoft, y que actualmente poseen alrededor del 18% de las acciones, están considerando seriamente vender la compañía, y que ya hasta contrataron a varias firmas para que les auditen la empresa para saber cuál es su verdadero valor, y en cuánto la podrían vender. Y estos mismos rumores mencionan que aunque todavía no ha habido acercamientos oficiales, ya hay compañías interesadas en comprar, más específicamente las dos compañías más grandes de capital privado, Blackstone Inc. y KKR. Algunos se preguntarán, ¡Oh gran sabio Fer Kestimopi! ¿Qué es una empresa de capital privado? A lo que yo les contesto, ¡Pues googlenlo! ¿Qué? ¿Soy su pilma ama o qué? El chiste es que ya sea por estas firmas o por otras compañías, todo pinta que Ubidubi, como le decimos a sus fans, será adquirida próximamente a menos de que la familia Gilmour haga algo al respecto. Porque según otros rumores, Yves Gilmour, el CEO, está consultando con firmas de capital la posibilidad de comprar la mayoría de las acciones para evitar una posible venta. Así que esta es la parte que dice que es posible una venta y que los Gilmour ya se hicieron a la idea, y hay otras fuentes que dicen que Yves dijo ¡No, ni merga! y lo quiere evitar. Sea como sea, la verdad es que la compañía francesa está pasando por tiempos inciertos, y si es que sí acaban siendo adquiridos por alguien más, ojalá sea por otra compañía de videojuegos, y no por una de estas de capital privado, porque a estas últimas les vale un huevo y quién lo puso en la industria y el sacar buenos juegos. Luego luego se pondrían a hacer recortes, a cerrar estudios y cancelar juegos a diestra y siniestra. Pero bueno, con todo lo que está ocurriendo ahorita y todas las noticias y rumores alrededor de Ubisoft, se me hizo un buen momento para explorar su historia y ver cómo comenzó el viaje de esta compañía que llegó a estar en lo más alto de la industria de los videojuegos. ¡Buenos días Latinoamérica! ¡Buenas noches Mundo! ¡Bienvenidos a Game Juice! ¡Donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos! ¡Soy Ferkesimopi! Historias Jugosas Antes de que la familia Guillemont fuera la familia más poderosa en la industria de los videojuegos, tenía una compañía agrícola que se dedicaba a venderle diferentes productos a granjeros. Los cinco hijos, Claude, Michel, Gerard, Christian e Ives, que es actualmente el CEO de Ubisoft, ayudaban con el negocio familiar y cada año se rotaban para ayudar en diferentes áreas de la compañía, como entrega a domicilio, ventas, contabilidad y más. El negocio familiar estaba en declive, por lo que los hijos Guillemont decidieron diversificarse, así que además de vender maquinaria para equipo de cultivo y químicos, empezaron a vender computadoras. Dentro de poco ya habían abierto su propia tienda donde vendían todo tipo de productos electrónicos y como eran parte de los productos que les proveían, también empezaron a vender videojuegos. Y así, poco a poco sin haberlo planeado, una cosa llevó a la otra y ya estaban en el negocio de vender videojuegos. Claude, el hermano mayor, en un viaje de negocios en el Reino Unido, vio que su proveedor francés le estaba vendiendo los juegos al doble del precio del mercado inglés y en vez de encab*** como todo buen hombre de negocios, vio una gran oportunidad como todo un excelente hombre de negocios. Y es así como en 1984, los hermanos decidieron abrir su propia compañía distribuidora de juegos por correo en Francia al 50% del costo original. Los juegos seguían estando más caros que en otros mercados europeos, pero eran de lo más barato que se podía encontrar en el mercado francés y los Gilmour les sacaban una ganancia al mismo tiempo que se distinguían de la competencia por sus precios competitivos. Su madre les dio su bendición en su nueva aventura empresarial, con la única condición de que todos lo hicieran juntos y con el mismo número de acciones. En 1986, dejaron el negocio de distribución por correo y empezaron a venderle los juegos directamente a las tiendas y oficialmente fundaron Ubisoft. El negocio iba marchando bien, la industria estaba creciendo y los videojuegos se hacían cada vez más populares, así que decidieron que era momento de que ellos también le entraran de lleno no solo al negocio de vender y distribuir juegos, sino de hacerlos. En aquellos tiempos era más fácil hacer un videojuego, no se necesitaba de equipo tan caro como hoy en día, ni de estudios de cientos de personas para hacer un juego de calidad. El concepto de juego triple A no existía en esos tiempos, así que como jefes responsables, se dedicaron a contratar a jóvenes con conocimientos, pero sobre todo con las ganas y la pasión por hacer nuevos juegos divertidos y con grandes ideas. Traducción, contrataron mano de obra barata dispuesta a trabajar mucho por poco, con la esperanza de que en algún día podrían crecer dentro de la compañía. En 1987, Ubisoft ya había empezado a trabajar en sus propios juegos, reclutando alrededor de 5 jóvenes modernos franceses que trabajaban en un castillo que la compañía rentaba en la región francesa de Bretaña. Sí, escucharon bien, un castillo, porque... ¡Francio! ¡Ulala! Más tarde, iban a tener que dejar esa locación porque los costos relacionados con mantenerla eran insostenibles. Llegaron los noventas y con ellos, las máquinas de 16 y 32 bits. La mayoría de las compañías estaban enfocando, además de Nintendo y el mercado de consolas caseras, en sacar juegos para Amiga y computadoras de Apple. Amiga mía, lo sé. Pero Ubisoft estaba decidido enfocarse en el mercado de consolas y estaba intentando desarrollar una buena relación con Nintendo y Sega. En esos tiempos, los papás don jefazos de la industria eran los japoneses, cariñosamente conocidos como Japolocos. Ubisoft admiraba Capcom, Nintendo y Sega y sabían que si querían emular lo que estas grandes compañías habían conseguido, iban a tener que no solo sacar buenos juegos y de manera consistente, sino que necesitaban crear su propia mascota. El mercado europeo les era bastante redituable, pero todavía no conseguían dar ese siguiente paso que les permitiera alcanzar ese tan deseado siguiente nivel que los pusiera a la par con las siguientes compañías japonesas que tanto admiraban. Aquí es en donde entra uno de los tantos jóvenes que estaban reclutando en esas épocas, un adolescente proveniente de la ciudad sureña de Montpellier, llamado Michel Ancel. Este jovenazo creativo hacía cortos animados además de videojuegos y había desarrollado su último juego en 6 meses para que sus amigos lo jugaran. La gente de Ubisoft veía mucha promesa en él y creían que si le daban el lugar correcto para seguir desarrollando sus talentos, tendrían en sus manos al Miyamoto francés. ¡SACO BLUE! Así que le ofrecieron trabajar en la oficina principal de la compañía en París. Al poco tiempo de haber empezado a trabajar con ellos, ya le habían dado el Game Boy que acababa de salir para que se pusiera a hacer juegos para la consola portátil. Estuvo trabajando de esa manera por un rato, pero hay que recordar que Ancel todavía era muy joven y nunca había vivido solo ni había viajado fuera de Montpellier y todo el asunto de trabajar en París le empezó a abrumar demasiado y pidió que lo dejaran regresar a su ciudad natal de donde era local desde que nació. Sus padres no tenían dinero para irse a vivir a París con él y con lo que ganaba no le alcanzaba para rentar un departamento en la parte popular y bonita de la capital francesa, la que es siempre mostrada a todo el mundo. Vivía en la parte más gachita de París y además no tenía dinero para gastar en otras cosas. Es como si vivieras en Yucatán y te contrataran para trabajar en la Ciudad de México pero con lo que te pagaran solo te alcanzara para rentar en Iztapalapa. Pero aquí es en donde la gente de Ubisoft se rifó porque en vez de tomarlo como una renuncia o simplemente dejar ir a Ancel, le dijeron que no se preocupara, que regresara a Montpellier y que siguiera trabajando en sus ideas y que estuviera en contacto con ellos y cualquier cosa nueva que tuviera se las enseñara para que trabajaran juntos en ella. Es así como continuaron de alguna forma esa relación laboral y creativa a distancia. Es en este tiempo que la figura de Michel Grimont, uno de los hermanos Grimont y el jefe de operaciones de la compañía, toma gran relevancia. Recuerden que Ubisoft en estos tiempos era nuevo en todo esto del desarrollo de los juegos y solo contaban con un muy pequeño grupo de desarrolladores muy jóvenes y no sabían cómo administrarlos o cómo planear en qué se tenía que trabajar o qué juegos desarrollar. Michel Grimont era muy organizado y sabía planear muy bien las cosas y aunque no sabía hacer juegos, sabía cómo tenía que organizar las cosas para darle a sus desarrolladores lo que necesitaban para lograr sus cometidos. El otro Michel, Ancel, estaba trabajando en un juego para el dispositivo de CDs del Super Nintendo hecho por Sony que nunca vio la luz del día. Sí, una mejora de consola de Nintendo capaz de usar juegos en CD hecha en colaboración con Sony pero esa es una historia para otro momento. El chiste es que después de que se abandonó ese proyecto y al enfrentarse con varias dificultades Ancel decidió hacer un juego de plataformas en 2D a pesar de que toda la industria se estaba moviendo al 3D. Pensé en un concepto llamativo y colorido con gran arte y es así como nació Rayman. Por 6 meses estuvo trabajando en el concepto del juego pero Michel Game Mode sabía que la idea de Ancel estaba evolucionando y que iba a necesitar de más recursos así que le dijo que iban a tener que contratar a más personas y expandir el equipo de desarrollo y es así como pasaron de 2 personas trabajando en el juego incluyendo Ancel a 100. Ancel era el diseñador principal brindando los conceptos y arte del juego además de las ideas de los niveles mientras que en las oficinas centrales en París se encontraba el resto del equipo trabajando en las áreas técnicas. Este se había convertido en el proyecto más caro en la historia de la compañía y era su apuesta principal para darse a conocer y entrar de manera definitiva como desarrollador de videojuegos. A pesar de que habían hecho algunos juegos en años anteriores Rayman iba a ser su verdadera carta de presentación ahora sí que como dicen los gringos make it or break it y no digo como dicen los franceses porque no tengo ni idea. El juego empezó su desarrollo para el Atari Jaguar pero decidieron moverlo para hacer lo juego del lanzamiento de la nueva consola de Sony el PSX. Y es así como el 1 de septiembre de 1995 salió al mercado el Rayman junto con el PlayStation. Esto fue una muy buena movida por parte de Ubisoft porque sabían que el mercado estaba saturado de juegos de plataformas que eran esos tiempos el género de videojuegos y los Japos eran los masters de dicho género. Después Rare les iba a decir que con permisito. Así que al sacar Rayman como título de lanzamiento junto con tan solo ocho otros juegos de otras compañías con el estreno de PlayStation estaban básicamente convirtiendo a Rayman en el primer juego de plataformas de la consola y se estaban dando un enorme ventaja sobre la competencia. La gente que comprara la consola probablemente iba a comprar su juego y el hecho de que Rayman fuera muy divertido y llamativo con su arte particular y colorido le ayudaba bastante. Si el juego hubiera salido un año después se hubiera visto enterrado por toda la competencia pero así se daba a conocer y no solo Rayman Ubisoft había logrado lo que quería convirtiéndose en un desarrollador reconocido y respetado. Rayman fue un éxito y aunque por la enorme inversión inicial que se le hizo al juego Ubisoft no vio ganancias sino hasta 18 meses después por fin tenían a su mascota y a su franquicia que les había dado el boleto de entrada a la industria. Rayman tuvo dos secuelas más Rayman 2 The Great Escape y Rayman 3 Hoodlum Havoc combinándose para vender más de 20 millones de copias lo que convirtió la creación de Michel Ancel en la primera serie exitosa en la historia de Ubisoft. El éxito permitió a la empresa hacerse pública y salir a la bolsa de valores francesa en 1996 para así poder recaudar más capital que usarían en sus esfuerzos de desarrollo interno. Ubisoft ya no era la pequeña compañía europea distribuidora de juegos y aunque el mercado europeo era relativamente nuevo y seguía en crecimiento le hicieron ver a las demás compañías europeas que pudieran estar interesadas en entrar a la industria que si había un camino de éxito que no estaba solamente controlado por los japoneses. Jugones hemos llegado al final de la parte 1 sobre la historia de Ubisoft si les gustó el video dejen su like y si no también no sean gachos que les cuesta y para más contenido como este y videos divertidos de opiniones reseñas tops y más suscríbanse al canal y denle un piquete a la campana para que sepan que onda con los videos recuerden lo que decía Gandhi si aceptas que realmente no sabes quién eres podrás finalmente comenzar a conocerte nos vemos dríífense se ¡Gracias!